Captan a Jennifer López destruida tras supuesta crisis matrimonial con Ben Affleck. En agosto pasado el par conformado por Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron en tendencia luego de que los famosos decidieron contraer nupcias y es que a pesar de que fue un anuncio precipitado la pareja se encontraba derramando miel sobre hojuelas. Sin embargo, hace un par de días J-Lo fue captada en fotos, destruida luego de los rumores de una crisis matrimonial. Al parecer las muestras de afecto y el cariño que se tienen Jennifer López y Ben Affleck pasaron a segundo plano, pues semanas atrás, medios internacionales afirmaron que la pareja estaba pasando por su primera crisis matrimonial donde la cantante estaba aterrorizada por el cambio de ánimo que ha tenido el protagonista de Batman. De acuerdo con dicha información Ben Affleck ha estado muy de malas y eso le ha provocado angustia a Jennifer López, pues tiene miedo de que vuelva a caer en adicciones como el alcohol, recordando que anteriormente el acto tuvo problemas severos con la bebida, por lo que la cantante está poniendo todo de su parte para sacar adelante su matrimonio y salir de inmediato de esta primera crisis matrimonial. Sin embargo, nuevamente salieron a relucir los rumores de una crisis matrimonial luego de que se filtraran unas fotos en donde fue captada Jennifer López destruida en las grabaciones de su nueva película de acción Atlas, ya que el rostro de la actriz se ve muy decaído, teniendo una postura de cansancio. Fue el pasado 19 de septiembre cuando unos paparazzis captaron a Jennifer López montada en un carrito de golf el cual la iba a trasladar al set de grabación de su nueva película, llamando mucho la atención su aspecto, pues mientras el hombre que iba a su lado le daba indicaciones, la actriz se veía destruida con un semblante muy diferente a cuando estaba plenamente feliz y sin rumores de una crisis matrimonial. Jennifer López se encuentra estresada, irritable y distante, lo que nuevamente reavivó los rumores de que posiblemente la relación con Ben Affleck no vaya del todo bien, tanto que a la actriz no solo le está afectando su vida privada sino también profesional pues se afirma que en dichas grabaciones ha pedido un momento asolar para tomar una bebida que llevaba en un termo. Cuéntanos qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte y darle me gusta, nos vemos en un próximo video.